Reggae musica, el amor directamente de las células de mi maní Toda mi gente con la vibra positiva, ya sabes La cara en la casa, lo sabes Hoy me levanté, sentí prender, en mí la vida que fue creciendo en él Silencio que se hizo dueño, del norte, del centro Quemó los versos que me animan, de todo el tiempo me amarró a la silla Me esperó el impulso de mi vida, se fue dejando un beso Pero solo de cortesía El día de noche me perdí en día, me di consejo en parecillo No entendía que mi alma perecía, vivir con humildad pero también con rebeldía La voluntad yo alzo, emprendí en descanso Se tomaron de la mano, creando un lazo Un caminar tranquilo, es interno el enemigo En aguas cristalinas del mar, yo me despido Y así vuelvo a cantar, y así vuelvo a soñar Y así vuelvo a soñar, y así vuelvo a soñar Y no despertar, y así realidad Lo que mis ojos te quieren mostrar No puedo mirar más allá y encontrar Que el miedo no es perderse, es volverse hallar Tanto gente que se nubla y no de la pintera Despejar penumbres es lo que el hombre espera Andaremos entre montes de piedras y hierbas Anclaremos el destino escrito hasta las penas Le daremos de beber agüita pa' nuestra tierra Y así vuelvo a cantar, y así vuelvo a soñar Y no despertar, y así realidad Lo que mis ojos te quieren mostrar Te quiero ver Y así vuelvo a cantar, y así vuelvo a soñar Y no despertar, y así realidad Y así vuelvo a cantar, y así vuelvo a cantar Y así vuelvo a cantar, y así vuelvo a cantar Y así vuelvo a cantar, y así vuelvo a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!